Muy buenos días estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad le doy la bienvenida a los estudiantes de cuarto año de secundaria para darle continuidad a las clases de razonamiento matemático. Muy importante que tengamos en cuenta que este tipo de clases, como lo pueden ver en la pantalla, vamos a trabajar con problemas sobre móviles. Vamos a trabajar con velocidad, tiempo, distancia. Eso es, móviles, ¿verdad que sí? Entonces la idea de esto es que siempre nosotros le echemos una ojeada a las fórmulas porque exclusivamente se va a trabajar con fórmulas. Igual yo voy a ir orientándolos con respecto a ellas, en el curso de la explicación y voy a ir mostrándoles algunos esquemas para que lo puedan ver mejor. Es importante también que tengamos en cuenta que todo va a funcionar si yo previamente a las clases reviso mis fórmulas. Página 71 y página 72. Muy importante también que manejemos eso, ¿verdad que sí? Tenemos entonces cuatro ejercicios por los cuales participar. Vamos a ver quién me ayuda a resolver estos ejercicios con las fórmulas previas que tenemos en la página anterior. Todas las vamos a usar, creo que de los cuatro, en los cuatro vamos a tocar todas las fórmulas. Por lo tanto, espero que sea de su grado. El ejercicio número uno dice así. Un tren demora 12 segundos en pasar delante de un póster y el cuadruple del tiempo en cruzar un puente de 84 metros de largo. Determine la longitud del tren. ¿Qué es lo que me están mandando a mí a determinar la longitud del tren? Lo primero que tengo que hacer, mira acá está el tren, el tren pasa, demora 12 segundos en pasar un póster, ¿sí o no? Y aquí me están pidiendo una longitud, la longitud del tren, ¿ok? Del tren, de esa distancia. Y demora el cuadruple del tiempo en cruzar un puente de 84 metros de largo. Seguimos con el tren y el puente de 84 metros de largo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Obviamente voy a calcular los 12 segundos que pasó el póster y los 36 segundos que duró en pasar el puente. Porque obviamente, primero está pasando el póster que duró 12 segundos y después está pasando el puente que hace un total de los 48 segundos que me está diciendo el ejercicio para que eso pueda coincidir. Entonces, sumo 36 segundos más 12 segundos, que sería el largo total del tren, sería 48 segundos. ¿Y qué es lo que voy a hacer yo, profesor? Bueno, ahí está el esquema y lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el análisis del ejercicio. Con ese análisis es que yo voy a trabajar, ¿ok? Por la regla, vamos a usar una regla de 3 simple y sería 84, siguiendo las condiciones del tren, del ejercicio, 84 metros equivale a 36 segundos. Entonces, hacemos una regla de 3 sencilla. Y X o L, la distancia, la podemos poner X porque es una variable, pero en el caso le puede colocar también L si usted quiere. Y la longitud, en este caso, sería 12 segundos. Y ahí está. Vamos a quitar esa S porque parece un 5, ¿verdad? Vamos a hacer los numeritos bien, 12 segundos. Tenemos 16 segundos, 36 segundos y 12 segundos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Aplicamos esa regla de 3 sencilla. Entonces, L va a ser igual, ¿cómo quedaría el ejercicio? 84 por 12, que es lo que vamos a hacer. 84 por 12, que usted sabe muy bien que así funciona la regla de 3, ¿verdad que sí? 84 por 12, ¿sobre cuánto? Sobre 36. Muy bien, sobre 36. Y ahora, ¿quién me ayuda? Con una calculadora rápida en la computadora. 84 por 12 entre 36. Vamos a ver cuánto, por lo tanto. La longitud. 28. ¿Otra vez? ¿Me puedes repetir? 28. 84 por 12 entre 36. Ahí ya. A ver. Sí, 28. Sí, 28, pero sí. Ok. 28, entonces, sería la longitud de ese tren, ¿ok? Ahí está la longitud del tren. Es la respuesta que tengo que colocar. La longitud del tren es 28 metros, ¿ok? Y ahí está entonces la respuesta número 1. Lo único que tuvimos que hacer fue un análisis sencillo de los esquemas que me están presentando a continuación. Una vez que yo entienda esto, que esos son los datos del ejercicio, yo voy a trabajar, ¿ok? Si yo entiendo los datos del ejercicio, yo puedo trabajar según los criterios y las aplicaciones de mis fórmulas, ¿ok? Es algo completamente sencillo. Sencillo, ahí está. La regla de tres estaba superpuesta ahí, que lo podíamos observar. Pero ahora vamos a seguir trabajando y vamos a usar una de las formulitas que tenemos ahí. Muy importante, copien los datos, copien todo. El profesor le está dando el chance para que usted pueda copiar. O sea, incluso dibuje los trenes, dibuje eso, para que le quede mucho mejor la explicación en su libro, ¿ok? Una vez que usted quiera revisar, cuando vayamos a estudiar para el examen, usted dice, ah, ok, ya, este es un suceso así, por esto y esto. Porque si usted coloca la respuesta nada más, cuando usted vaya a estudiar para el examen, no va a tener absolutamente nada que entender, ¿ok? A ver. Cuarto año, cuarto año, cuarto año. Voy a ir viendo quién está haciendo, quién está llegando. Ok, tenemos entonces el ejercicio número dos, ¿ok? El ejercicio número dos, ¿qué dice el ejercicio número dos? Vamos a buscar entonces, a ver, qué dice nuestro ejercicio número dos, ¿ok? Ejercicio número dos. Ejercicio número dos, en un instante, bueno, vamos a las personas que les gusta tomar CAP, vamos a, ok, yo los mandé a ustedes a que me hicieran la, 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 el resumen, ¿ok? La, 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 perdón, la suma. Ahora vamos a ver qué pasa por aquí. Tenemos entonces el ejercicio número dos. Ejercicio número dos, dice así. Un motociclista observa que hay uno o un sexto de lo que ha recorrido equivale al cinco sexto de lo que le falta por recorrer. ¿Cuántas horas ha empleado hasta el momento si todo el viaje lo hace en doce horas? Entonces, ¿qué es lo que se ha percatado el motociclista? Número uno, es lo que tengo yo que analizar. Que el motociclista lleva un sexto de lo que ha recorrido en este tiempo, ¿sí o no? El primer tiempo. Luego me dice que el mismo motociclista va a transcurrir todo ese trayecto, sería doce menos T. ¿Por qué doce menos T? Porque T es lo que llevaba en ese momento, ¿verdad que sí? Ese trayecto que llevaba era un sexto y le faltaba el otro pedacito más. Como le faltaba el otro pedacito, por eso es que dice que es doce menos T. O sea, el tiempo total menos el que llevaba, ¿ok? Eso es lo primero que yo tengo que entender para que pueda funcionar. Lo que recorrió, lo que falta por recorrer. Ahí está el análisis completamente para que nosotros lo podamos entender, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos de la gráfica? De la gráfica tenemos que un sexto sería el primer tiempo que él lleva, ¿verdad que sí? Eso es lo que yo le acabo de explicar en la gráfica. Eso va a ser igual a cinco sextos de lo que le falta. 12 menos T. Y ahí está, 12 menos T. Ahora, profesor, ¿cómo yo hago para que esto me pueda funcionar? Bueno, obviamente, para que esto te pueda funcionar, tú tienes que hacer la multiplicación y el despeje previo, ¿verdad que sí? Entonces, aquí te quedaría un sexto. Si lo quieres hacer directo, perfecto, no tengo problema. Un sexto. Si lo quieres hacer directo, perfecto. Pero para órdenes de explicación es mejor que lo tengamos todo detallado. 5 por 12, ¿cuánto es? 60. 60 sobre 6, ¿verdad que sí? Menos 5 sexto por T, ¿cuánto sería? 5 sexto. 5 T. Exactamente. Y ahí está, pues. Ahí está ya el ejercicio resuelto. Recordamos que esto que está acá es una suma de fracciones de igual denominador, por lo tanto, este que está aquí y este que está aquí es el mismo para los dos. Entonces, eso quiere decir que si estamos dividiendo, pasa a multiplicar. Esto es para ir resumiendo casos, ¿no? Un sexto. Y esto me quedó aquí igual a 60, ¿verdad que sí? Menos 5 T. Es lo que yo tengo que hacer como operación, ¿no? Este 6 se cancela con este. Este fue el que pasó dividiendo, pasó a multiplicar. Esto se cancela. ¿Y qué me quedó? T, ¿verdad que sí? T. ¿A qué va a ser igual? Si tengo 5 T de este lado, y van a pasar de aquel lado, ¿cuánto es negativo? Pasan para aquel lado, ¿cómo? Positivo. Entonces serían 6 T, ¿sí o no? 6 T. 6 T es igual a 6 T. Por lo tanto, ¿a qué es igual T? T vale 10. T vale 10. Muy bien, ahí estamos subiendo un poquito. Por lo tanto, hasta el momento, ¿ha empleado cuánto? ¿Cuántas horas? Por lo tanto. 10. Por lo tanto, exactamente. ¿Ha empleado 10 horas? Y ahí está el ejercicio número 2 completamente resuelto. Muy bien, espero que haya sido en su grado también, que hayan entendido muy bien como hasta ahorita. Recordándole siempre que nosotros tenemos que tener claro lo que está arriba. Arriba está una explicación del por qué y cuánto le falta por recorrer. En mi pizarra está detallado el ejercicio con un análisis particular. Cuando lo vaya a destapar ahorita va a ser diferente porque va a estar directo. Entonces, si usted copió este, muy bien, porque lo está haciendo completo, ¿ok? Cuando vaya a destapar ahorita para mostrarles el impreso, no va a estar tan detallado, ¿ok? Así que yo les aconsejo siempre que copien los ejercicios del profesor también. Porque aparte que unos son muy resumidos, otros los explico con un poquito más de detalle, pues, que en el libro, ¿ok? Así que, por favor, siempre atentos con las clases, por favor. Siempre, siempre atentos con las clases, con la explicación del profesor. Ok, entonces, ahí está. Muy importante eso, muy importante. Borro por aquí para que vean ahora ni otro lo que le acabo de decir, pues. Entonces, siempre van a haber dos explicaciones, usted siempre busque la manera de entrar en calorcito con una de ellas. Ahí está lo que le acabo de decir. Seguimos entonces con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 habla de que Jaime rema 120 kilómetros río abajo, empleando el mismo que emplea en remar 40 kilómetros río arriba. Calcula la velocidad del bote en aguas tranquilas si la velocidad de la corriente es 6 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a utilizar la fórmula de tiempo de encuentro que está en la página 72. Esa fórmula la vamos a usar y ahí está. La distancia, si usted ve la fórmula en esa página, está empezandito la página, ¿ok? Por si a las moncas no lo ubican. Esa fórmula, acá está. Lo primero que va a colocar arriba es la distancia. ¿Cuál es la primera distancia? 120 kilómetros de río abajo, ¿verdad que sí? Ahí está. Luego, la otra es 40 río arriba y otra vez lo mismo, ¿no? O sea, ahí está la fórmula para trabajar esos dos ejercicios, ¿ok? O por lo menos este ejercicio, pero voy a borrar acá para que lo puedan ver mejor. Ok, ahí está entonces. La primera distancia quedaría en t es igual a 120 sobre b sub b más 6. Y la segunda sería 40 sobre b sub b menos 6, ¿ok? Ahí va a quedar. Ya vamos a ver entonces qué vamos a hacer con eso. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, de 1, ¿qué tenemos? De 1 y 2, que son los dos ejercicios que tenemos ahí, o de las dos definiciones que acabamos de explicar, ¿ok? Porque lo que tenemos que hacer es el croquis o el esquema, como estamos viéndolo, pues, para que pueda funcionar. Y ahí están las fórmulas aplicadas ya. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Que se tiene lo siguiente. De 1 y 2 se tiene lo siguiente. Vamos a hacerlo aquí abajito para que me pueda alcanzar. 120 sobre bb más 6. Esa es la primera, ¿ok? Eso lo vamos a igualar a qué? A 40 sobre bb menos 6. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer, profesor? Bueno, primeramente yo lo puedo hacer directamente directo. Pues yo lo puedo hacer directo y ya se acabó. Pero siempre es bueno que sepamos de dónde salen los números, ¿verdad que sí? Recuerde que esto es una multiplicación en x, ¿verdad que sí? También. Y quedaría 120 que multiplica a bb menos 6, que va a ser igual a 40 que multiplica a b sub b menos 6. Bien, eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. Cuando yo hago toda esta multiplicación es que recién yo puedo resumir o hacer el ejercicio como tal, ¿ok? Si no, no va a funcionar. Entonces tenemos 12 por b sub b, sería, perdón, 120. 120 b sub b, que es lo que me va quedando, menos 120 por 6, ¿cuánto es? 720. 720. 220, muy bien. Ese es un número, ¿verdad que sí? Sigo. Disculpe que me estoy pasando a la pizarra, pero quiero dejar otro pedacito porque creo que se me va a poner larguito el ejercicio. 40 por b, ahí tenemos 40 por b sub b también. Ese es para que veamos de dónde va a salir todo, ¿ok? Vayan copiando. 40 por 6, ¿cuánto es? 240. Más por b o menos. Menos 240. Menos 240, muy bien. Bien, una vez que yo tenga esto ya resuelto, yo me voy entonces a agrupar las b de un lado y los números del otro. Sería 120, vamos a hacerlo, este sí lo podemos hacer, porque nosotros sí lo vemos más rápido, ¿verdad que sí? Si yo tengo 120 b y este que está positivo pasa por ahí negativo, ¿cuánto me quedaría? 80. 80. 80 b sub b, ¿ok? Me escuché a alguien que habló. Tengo por aquí entonces, este 720 que está negativo, ¿pasa para allá? Positivo, ¿verdad que sí? 720 menos 240, ¿cuánto es? 720 menos 240, ¿cuánto es? 720 menos 240, ¿cuánto es? Ya lo hice aquí. Pero ahí es más. Ajá, yo sé que es más, pues porque lo estamos pasando. Este que está negativo, pasa para acá positivo, es lo que le estoy diciendo. 720 menos 240, ¿cuánto es? 480. Esa es la respuesta. ¿Por qué están tímidos? Tienen que decirlo, pues 480, ahí está. Entonces, ¿cómo me quedaría b si yo tengo 80 que está multiplicando los pasos a dividir, ¿cuánto me quedaría b sub b? 60. 480 menos 80, ¿seguro? Nunca. 6, 6. No, 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 no. 6. 400. Está pasando... 480 entre 80. Eso es lo que tienen que dividir. Entonces 6, pues. No. 6. 480 entre 80 es 6. Ya lo hicieron en su particular. 6. ¿Es 6, profesor? Sí. Vamos a ver. Hay uno que el signo está... ¿Perdón? Está malo el signo. No se escucha, no se escucha lo que me están diciendo. No escucho, no escucho. ¿Me puede repetir, por favor? Un signo del menú 6. El signo está mal. ¿El signo de acá? ¿O de acá? No, no, ahí, ahí, ahí. Es positivo. A ver, vamos a revisar. Ajá, es positivo. ¿Este es positivo? Sí. Ajá, cierto, cierto. Tienes mucha razón. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias, gracias. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias por la intervención. Lo que pasa es que no se te escuchaba. Creo que Cindy, ¿no? La que está hablando. Sí. Ok, Cindy, muchísimas gracias. No se te escuchaba eso, ok. Muchísimas gracias por la intervención. Claro que sí. Ahí está entonces. Entonces teníamos un error del signo. Muy bien, gracias por la participación, Cindy. Eso está muy bien, ok. Ahora, ¿cuánto sería 780 más? ¿Qué? Aquí no hay problema. Solamente había problema, era en el signo de acá, ok. 720 más 240, ¿cuánto es? 960. Ahora sí, ¿verdad? 960. Muy bien, con ese error de signo no hay problema. Lo importante es resolver. 960, yo sí escuchaba a Cindy a lo lejos, profesor, este, y yo decía, Dios mío, ¿qué estará diciendo Cindy? Pero bueno, muy bien, gracias. 960, entre 80, ¿cuánto es? 12. Ahora sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por la participación a todos ustedes y porque hicimos el ejercicio algo más productivo. La velocidad del bote, ¿cuánto es? Por lo tanto, la velocidad del bote, la velocidad del bote, ahí Dios, la velocidad del bote, me salió la pizarrita otra vez aquí un momentito, del bote, es de 12 kilómetros por hora, ¿ok? Y ahí está entonces la respuesta número 3. Muy bien, muy bien, lo felicito, claro que sí, gracias por la intervención y por la participación de ese signo que nos comimos. Ok, bueno. Es importante también eso, que estemos muy pendientes en el examen y en todos lados, de hacer cuenta que por un signo casi me da la mitad, ¿no? Es muy buena la participación. Claro que sí, espero que hayan copiado esto, ya que yo lo hice con más detalle. Y bueno, por irme afuera de la pizarra, no vi el signo tampoco. Ahora, bueno, la próxima no me salgo de la pizarra, ya vi que quedaba, que quedaba espacio. Ok. Ok. Entonces, ahí lo tenemos. Acá lo vamos a ver más directo, ¿ok? Vamos a verlo más directo. Obviamente, desde el punto de vista que yo lo hice, lo podemos ver mejor porque tenemos el resultado un poquito más derechito, ¿verdad que sí? Bueno, ahí está. Tenemos entonces el ejercicio número 4. Vamos a ver el ejercicio número 4. Dice, un carro sale de A hacia B. Es decir, hay que analizar siempre el ejercicio, ¿verdad que sí? Un carro sale de el punto A, que está aquí, al punto B. Entonces, con una velocidad de 120 kilómetros por hora. La velocidad que inicia, por eso es que dice la velocidad inicial, es esta, 120 kilómetros por hora. Y regresa a 80 kilómetros por hora. Eso hay que tenerlo claro. Regresa a 80 kilómetros por hora. Después de 16 horas, ¿ok? Sí, entonces, vamos a ver. Después de 16 horas, tenemos todo eso que sumar. Tenemos el tiempo 1, tenemos el tiempo 2. El tiempo 1 es de ida, ¿verdad que sí? 4 horas. Luego el tiempo de 2, de regreso, ¿sería cuánto? Para completar las 16 horas, ya lo vamos a ir viendo, ¿ok? Si el carro se detuvo en B, 4 horas. Aquí está. Si se detuvo en B, 4 horas. Y luego se detuvo 2 horas en el camino. Supongamos que se detuvo aquí, donde está, ¿no? 2 horas, o que se puede tener aquí, o se puede tener aquí. Vamos a ver, ¿no? El camino de regreso determina la distancia de A a B. ¿Cuál será la distancia de A a B? Bueno, lo primero que tenemos que ver es los tiempos. ¿Qué tiempo 1 y tiempo 2? Por nuestros criterios y nuestras fórmulas, tenemos entonces que el primer tiempo es de 80, y el segundo tiempo 120. Si nosotros hacemos y simplificamos esto a su mínima expresión, 80 entre 120, cuando lo simplificamos, me va a quedar entonces T1, T2, igual. Simplificando la mínima expresión, 2 sobre 3, ¿ok? Creo que 80 entre 40, 2, 120 entre 40, 3. Listo, ahí está simplificado en su mínima expresión. Usted también lo puede hacer así, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que tengo 2 en el tiempo 1. Vamos a borrar acá, para que lo podamos poner mejorcito. En el tiempo 1 recorrió entonces 2n. Profesor, ¿por qué 2n? Porque bueno, todavía no lo conocemos, vamos a ver. Y en el tiempo 2 recorrió, ¿cuánto? 3n. Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Tiempo 1 sería T1 más 4, que es el tiempo que se demoró, o que se detuvo en B, ¿no? Más tiempo 2, más 2 que se detuvo por aquí, ¿no? Que se detuvo a mitad del camino. Y eso va a ser igual a 16. ¿Según qué es 16? Porque dice que después de 16 horas, ok, ahí está. Eso va a ser igual a 16. Entonces, 2n más 4, porque ¿cuánto vale T1? 2n, ¿verdad que sí? 2n más 4 más 3n. Profesor, ¿por qué 3n? ¿Cuánto vale tiempo 2? 3n, ¿verdad que sí? Estamos sustituyendo nada más. Más 2 es igual a 16. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? 2n más 3n, ¿cuánto es? 5n, ¿verdad que sí? Luego tengo por aquí 4 más 2, 6. Y si lo paso para allá con signo contrario, me va a quedar que 5n es igual a 10. ¿Verdad que sí? Pero cuando simplifico 5n, que 5 que está multiplicando lo paso a dividir, entonces me quedaría que n, vamos a hacer una raíz de aquí, n es igual a 5, ¿ok? Ya tengo entonces el valor de n, que es, perdón, 5 no, 5, 10 entre 5, 2, ¿verdad que sí? 5, 2, muy bien. n es igual a 2. Entonces ahí tengo el valor de n, que sería igual a 2. Necesitamos hallar el tiempo 1. ¿Y cuánto sería el tiempo 1? El tiempo 1 sería igual a 2n. 2n. ¿Cuánto es 2n? 2 por... Acabamos de descubrir n, ¿verdad que sí? 2 por 2 igual a 4. Por lo tanto, serían 4 horas el tiempo 1. Luego, luego tenemos que AB es igual a 120 km por hora por 4, que es el tiempo que recorrí, sería 480. Entonces ahí está, la distancia, por lo tanto, la distancia, la distancia de A a B es 480 kilómetros. Y ahí tenemos entonces, con nuestro criterio y nuestras fórmulas, tenemos entonces nuestro ejercicio número 4. Ok, ahí está, chicos. Espero que haya sido de su agrado la clase del día de hoy, que hayan podido interpretar y hacer los ejercicios tal cual el profesor se lo está mostrando. Espero que haya sido de su agrado. Copien, porque recuerden que esta clase tiene que ser enviada por nuestro canal, ¿ok? Por nuestro canal de Classroom, claro. Entonces, espero que haya sido de su agrado las personas que están en el libro. Hoy estamos terminando la página 73. Eso quiere decir que nosotros estamos avanzando en el libro y posterior a ellas, y casi todas las páginas, no, casi no todas las páginas anteriores están terminadas, ¿ok? Así que, bueno, espero que haya sido de su agrado la clase. Cuídense mucho, pórtense bien, y espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Bye, bye.